Hola gente, bienvenidos un día más a mi canal, el día de hoy El día de hoy estoy con mi sobrinita hermosa Bueno, pues como pueden ver es madrugadón Porque vamos a ir a un viaje Y pues yo ahorita les grabo cuando ya nos vayamos, ¿vale? Y ya pues, rápido Y luego, carichina Y ahorita dice Aquí ya estamos arriba de la, ¿cómo se llama? De la combi Hi, ya estamos en la combi Mi prima Heidi, mi hermana Y todos los demás pues van para acá atrás ¿Ustedes pueden ver que nada? Acá atrás Y ahorita son las 3.09 Y pues ya vamos aquí saliendo De mamalón ¿Mira? Ay no, no es de madrugada se ve No, no es de madrugada se ve No, no es de madrugada se ve Bien mamalón, ya llegamos Y estamos aquí, ¿verdad? Y estamos aquí, ¿verdad chinita? Sí La Heidi Y acá está detrás la iglesia Ven Ven mamalón Y ahorita les enseño más ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué onda vale? Aquí vamos pues Sí está gente Por los que no han venido a la ciudad de México Ay cabrón, pensé que era un perro Acá así pisamos una caca Ah, miren ahí está Echela ahí Recuerda que se va a la lenilla No lleva ni una Y mamalón A ver, yo, yo Listo, entramos Ya está el reloj grande La antigua iglesia Y la mamalona Que es la basílica de Guadalupe Que está de este lado Bien padre Llegamos bien temprano De hecho son las Son nueve tres de la mañana Y así está Y aquí viene mi familia Bien nice Y me canso porque Ay Porque si estaba larguito Desde allá Venimos desde allá abajo Miren si está bien nice Entonces grabamos A ver qué hacemos Que quieren entrar a la basílica Pero pues no pueden entrar Porque solamente por Por lo de La contingencia Pueden entrar las personas Que van a entrar La misa completa Porque ahorita hay una misa Ahí adentro Entonces pues vamos A ir por este lado De atrás Que puedas hacer la visita Entonces pues vamos Para acá atrás Todos Bien nice Bien mamalón Bueno este Ya entramos aquí A la basílica Y pues entramos A la zona donde se puede Ver la virgen Más cerquitas Y aquí está mi familia Y aquí están además Y entramos a ver la virgen Aquí está Fíjense Porque es caminadora Y puede valer Cacahuate Así se ve en un live Ya ahorita salimos De la iglesia Y ahorita estamos Viviendo para afuera Y pues aquí venimos Y pues aquí venimos Todos Bien mamalón Un video Ay Levanta la Cochucho Está por fuera Bien nice Así Creo que ahorita Vamos a subir para allá No sé bien Si vamos a subir para allá Pero pues por mientras Estamos aquí Y acabamos de salir De la basílica Pero pues a ver Ahí está el reloj El reloj Sorte Mamalón Bien nice ¿Qué espera pues? Bueno pues ya vamos para arriba Para allá Hasta allá vamos a subir Ahorita Ahorita venimos Pues aquí Vean aquí Así está Ahí está el papá Y pues ahorita Ahorita a ver ¿Qué onda? Ya vemos Aquí vamos mamá Yo y mi hermana Porque los demás Pues ya están allá arriba Y pues allá atrás Se quedó mi mamá Y mi abuelita Y mi hermana Con mi sobrina Porque pues Si está el tío Para allá arriba Entonces no No vamos a poder subir Pero pues ya ahorita A ver ¿Qué onda? Y pues ya aquí venimos Ya está empezando a hacer más calor Y con el cubrebocas Va a empezar a hacer más Ya se me salieron Todos los mechones De cabello Les grabo pues La pequeña ¿Cómo se llama? Que no cae la Pascada Que está aquí Y te vamos a subir Para allá arriba Miren ahí está mi mamá Y mi hermana Con la de azul Voy a empezar Con la de azul Mientras subimos Pues se van a tomar Una pequeña fotito Mi familia Aquí Ahí está Ahí está Mi abuelita Mi abuelito Y mi tío Bien nice Bueno pues al parecer Ya terminó La sesión de fotos Llevamos para arriba No recuerdo De ¿Usted? De mucho cariño Ay gracias Miren este es la foto ¿Por qué te puedes hacer lo mío? ¿Parecemos un buen mato? Esta no porque esta es mía Eso no se vale La moneda Bueno pues llevamos un poquito a la mitad No, ni a la mitad Vamos Así está para acá Pero aquí vamos A la estima La grabo con la ¿Parece el teléfono? No, no Más suele No De aquí A lo mejor ahorita desgrabo Cuando ya vayamos a la mitad Porque Siento que si nos falta el país Hablando y subiendo los colones No la hago Ah, miren Aquí está el sagrado corazón Súper grande Arriba de una Piedra De Forma De Mundo Así está Pero si quieres ir abajo Te decía Pues aquí no es Esplanadito Esto sí Está muy cansado Ya subimos toda la parte de atrás Y Pues está nice Está nice Mira hay un lagartijo Ahí ¿Qué? ¿No son lagartijos? Sí Sí son lagartijos Son varios Miren Nos salió un lagartijo Pero no sé qué es Parece un iguano Miren Así se ve Imagínense que se me Me caiga mi teléfono No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Sí cayó ¿Y no pediste deseo? Sí Sí, ¿no te vas a ver? A ver si te lo voy a estar pidiendo Sí cayó Sí cayó Sí Sí Ahí está Ahí está Otra vez Ya se subió Bueno Bueno pues ya vamos aquí Un poquito más a la mitad Pero todavía no falta subir para arriba Y ya subimos toda la parte de acá abajo Y así se ve para allá Bien mamalón Bien mamalón Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Aquí vengo Aquí vengo Aquí vengo Aquí está toda la iglesia Y pues ya creo que ya es todo Y vamos a bajar Ahí vienes Está viendo Miren así estoy aquí Mira esos ángeles se ven bien padres Sí, sí se ven bien padres Bueno pues así está Y pues no sé si se agrabe si la hacemos así Pero yo pienso que sí Entonces pues estamos de frente ahora Mi hermana y mi otra hermana Miren así está para abajito Sí está muy bonito De hecho hace mucho que pues ya no veníamos Pues aquí se están tomando unas fotos Mis primos Y su familia Descansamos un ratito por mientras Porque la subida sí está un poquito pesadita Miren miren ya se acaban de tomar las fotos Estas fueron las fotos que se tomaron ahí abajo Si escuchan que hablo medio ronco Es porque si estoy ronca Porque me enfermé Y pues aquí estoy Ay miren esa hermosura Soy yo obviamente Y esta es la demás Muy nice Bueno let's go Let's go Let's go Pues ya vamos bajando pues Se me cayó el pantalón Ay mira esto también se ve bien mamalón Los ángeles y la cruz Ya vamos Ay por favor ¿Se acuerdan cuando una vez Venimos a Igual aquí Y una pequeña entrevista a mis hermanas ¿Hermanas? ¿Cómo te sientes? ¿Hasta ahorita? Para el viaje ¿Tú chinita? Yo me siento que ahorita con el viaje ¿Tú Heidi? Hola Solo una hola Sin comentarios Me quedan en mí ¿Eh? Me quedan en mí Ah ya se quiere dormir Ok Miren así está Para acá Mi mamalón A ver Díganme Díganme si se graba bien Tú cambien Sí Se ve bien padre Mira mi mamá Mira ahí está mi mamá Te las voy a enseñar Miren hasta allá Está mi mamá Está mi mamá Con mi sobrina Bueno Let's go Bueno pues Como están viendo Este video es un poquito más diferente A los videos que estamos grabando Ahora no fue un video de Yendo a un partido de béisbol Esto fue hora Yendo a un viaje En familia Bien nice Bien mamalona Chinita Chinita Ahora sí Ya que si me grabo bien Sí hermana Creo Y esto va bien Para voltear Y aquí les enseño Esta escultura mamalona Déjenme cruzo aquí Para poder este Enseñarles Miren está bien padre Bueno ahorita vamos a bajar Para de aquí el lado Y se va a enseñar más bien Pero miren Así está Super nice O sea Bien bonito Nice Así está de este lado Miren así se ve Y así está acá Creo que les enseñé Pues algo les enseñó Hace mucho Hace mucho venimos Y creo que No sé si ahí Todavía una foto Digo para revivir Esos momentos Otra vez aquí El antes Y el después Ah miren Ya encontré aquí El nombre Y dice la ofrenda Bueno ahorita Pero ahorita hay un niño Tomarse la foto Para decir la ofrenda Que esta parte O sea la escultura Que está aquí Pues es la ofrenda La parte Donde Estos muchachones Pues así de sí Llegan Llegan a darle la ofrenda A la Virgen de Guadalupe Nice No sabían bien Pero pues ahora ya sé Y ya me quité el cubrebocas Ay sí Miren Miren Oigan Ya se las tomo Más bien de acá Miren así está aquí Llevo a mi tío A toparme Es una escalera Y tiene la Virgen allí El medio Y una casita Bien nice Así está Super nice Nice Bueno Pues al parecer Ahorita ya Ya acabamos de ver Todo lo demás Y ahorita pues vamos a ir a comer Vamos a entrar aquí A este mercadito Que está aquí A ver qué comemos Bueno Desayunamos Porque vamos a desayunar apenas Y pues bien nice Aquí vengo Aquí vengo Pues así está el mercado Donde entramos Así están Así están Les enseñé más para atrás Donde andaba Porque andaban comprando Y así Pero pues así está Nice Pues miren Estamos aquí Porque estamos Indecisos De qué van a comer Y nadie se decide Y nadie quiere entrar Para allá Para el lugar Donde comienzan Bueno Heidi quiere pollo Pero yo también Voto por el pollito Es irresistible El pollito La mera verdad Mira Aquí estoy Mi sobrina Adorada Que se pone un poquito Caprichurada A ver No te le hago el fredding Porque será Tiene hambre Porque será Niña Ah Miren Así está Donde vamos a comer Y pues ya Por fin decidimos Cari, ensinarte al lado mío Ven, tímite Ahorita les graban Ya después que tomamos Porque vamos a despedirla Y ahorita a ver qué anda Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Coleando información Llegamos a las pirámides Y pues ahorita ya en un ratito más Nos bajamos Están acomodando No sé qué Para entrar Algo así Y pues ahorita A ver qué No sé Te vas a quedar con el suerte puesto Vas a su vuelta Cinco minutos después Pues ya llegamos a las pirámides Y ahorita vamos a entrar aquí A entregar este boletito Que traigo aquí Para entrar a ver Para allá de arriba Para allá Para allá adentro No sé qué onda Ahorita les grabo más ¿Vale? Bueno, pues ya estamos aquí adentro Entonces Pues miren Estas son las Pimentadas Pirámides De Teotihuacán Espero que lo hubo mencionado bien Ahorita la La entrada Es para acá Y ahorita pues bien nice Ahorita a ver qué onda Pero espérense Porque ¡Eres en la carrera del niño! ¡Eres en la carrera del niño! Pues ya entramos Aquí a las pirámides Yo les enseño para atrás ¡Vale, vale! Miren pues Miren Así está Bien mamalón Mira, ya está Otra está allá Por acá Por este lado ¿Ese es la del sol? ¿Verdad? Sí Ahí está Por aquí Por aquí O a la pirámide del sol Miren, está bien pasado de lanza, me siento bien mexicana en estos momentos. No, ah sí, aguelita, se fue hasta allá. ¿Mi tía Vero va hasta allá? Bueno, pues así está bien padre, vamos a avanzar hasta allá, para poder grabar todas las demás, miren, hasta allá atrás hay más pirámides, o sea, literal, estas de aquí no son las únicas. Está bien padre, súper recomendado este viaje. Súper recomendado que venga. Puro gringo aquí. Apenas vamos. Gracias amigo. Vienen caquilladas, soy Anais. Aquí está mi mamá, mi hermana y mi prima. Ahí venimos para arriba. Súper largo, la mera verdad. Estamos locas, no podemos caminar. Estoy yendo mucho, mucho solo, la verdad, la mera verdad. Miren, creo que entramos a la calzada de los muertos. Ahí está un poquito de la historia. Mira, calzada de los muertos. La neta, no vine preparada para esto. Si no, pues le hubiera preparado un concepto así bien padre sobre en dónde estamos, o qué, de qué se hace la pirámide, de cómo se llama, etcétera, etcétera. Entonces, pues, a ver qué onda. Miren, acabamos de comprar unos collares súper bonitos. O sea, miren, este es un corazón y este es como así. Y este es una pirámide, miren, miren. Está súper padre, o sea, adentro trae unos diamantitos. Muy bonita, ahí trae unos honguitos ahí, el señor. Súper nice, nice. Esto es lo que estamos esperando a mi demás familia. ¿Qué es esa que no le mueve? Pero ya puede traer la pirámide del sol. Yo quiero este. No es cierto, como que me dan ganas de este, pero no. Mi abuelo le queda el estilo del de este que se acaba de comprar. A ver, retón. Ay, sí, está bien padre. Ya me lo llegamos, gente. Es que sí está súper largo. Ya me lo llegamos, a ver, amigo. Ay, también te compraste la minifera. ¿Qué se hace en el luce? Sí, ya vi. Miren, está bien padre, o sea, súper nice. Así están los escolones. Y miren esta hermosura de Dios. Dios mío. Dios mío. Miren esto. O sea, está súper pasado de lanza. Todavía falta eso hasta allá. Hasta allá falta gente. Miren. Miren. Miren, déjenme. Les vengo a enseñar el de este que está aquí. Dice. Ay, no. Ya está bien. No sé cómo. Esta es la plaza más grande del complejo de la calle de los muertos. Todavía se fue por decir. Este. Así está. Súper nice. Fuga. Pues sí está bien cansadón. Pero pues aquí venimos. Ya mi familia. Uno vamos adelante. Otra vez más atrás. Pero bien nice. Miren. O sea, no sé por qué me da cosa como. Ganas como de tocar. Porque es como. O así como. Güey, no mames. Súper nice. O sea, miren. Pero let's go. Miren, déjenme grabar cómo mi familia sube. Pero se bajan hacia abajo. Entonces se pierde la gente. Miren. Ya se perdieron. Ay, Dios. Puro cardio, gente. Puro cardio. Literal. Ay, se van a meter por ahí abajo. Mira si se va a meter por ahí. Vamos a ir por ahí. Bueno, nos vamos a meter por este pequeño edificio. Como túnel. Vamos a ver qué. Aquí voy. Oh, my God. Está súper estrecho, gente. Súper estrechísimo. Miren. No, manches. Está pasado de lanza. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Todo lo que nos falta, hasta allá. Dale, chica. Vamos a ir. Let's go. Let's go. Ay, cabrón. Esto está muy estrecho. Fue un maldito raro. Entramos por aquí. No. Ay, disculpen si se está grabando súper mal, pero literal. O sea, está súper estrechísimo. No, 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 no. Ya, ya vamos a salir. Ay, Dios, salimos. Salimos. Súper, es la mejor experiencia de mi vida. ¿Qué hay? ¿Cómo te va la cachicha? Ya mejor ahorita les grabo ya cuando subamos más para allá, para poder subir bien tranqui. Y pues ya no hay. Esto les grabo, gente. Ay, ya dejo de cantar, pero a veces se escucha un sonidito bien mamalón. Ya está mediato, gente. Miren, aquí hay un montón de piedras. No sabe qué será. Me apago y de resto me la apagas. Ay, miren las de estas de las piedras. Mira, esta. ¿Esta cuánto? 30. Mira esto. 30 y 10 serían 40. 15 serían 45. ¿Qué es eso? Chiflale. Este nomás, así. Sí, sóplale. En dos tiempos. Fuerte con ganas. Bueno, continuemos, gente. ¿Eso es fácil? Pero sí sonó bien. Miren la pirámide que está hasta allá. Dejen que enfoque. No me enfoca. Ay, joder, ahí está. Miren. Esa pirámide está. Miren, ya subimos todo desde allá. Y pues miren, y ahora sí se ve bien padre la... Ya se escucha bien... Digo, se oye. Se ve bien padre. Mira. Miren, súper padre se mira. ¿Qué seguirle, pues? Ay, no. Miren, pues ya llegamos un poquito más al centro donde venemos. Y pues miren, así está bien padre. Gira gentita por aquí, por acá. Déjenme subir esos escaloncitos. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. No te vayas a caer. Alas. Fíjense, hubo gente. Miren, así está aquí. Ya se ve más cerquita la pirámide que hay atrás. ¡Muy malta! Si pudieron verla. Está súper alta, o sea, literal. Miren. Todo esto. Está bien padre, la verdad. Miren. Tiren la foto. A la que más se cae... Bueno gente, pues hasta aquí mi video del día de hoy. Pues aquí rugiándoles del viaje que hicimos. Espero les haya gustado. Y pues esperen más videos, aunque tardo mucho en subir. Pero pues ni modo. Ando medio despedadilla, pero pues el viaje. Entonces, espero que les haya gustado. Ah, sí. Se me olvidaba decirles que pues no se olviden de dejar su like. Suscribirse si no se han suscribido. Y activar la campanita si no lo han hecho. Para mis videos que de repente subo. Y pues ojalá les guste. Y nos vemos a la próxima.